Aire, aire, aire. A mi cuando me ponen esta canción me pongo muy nervioso yo porque Miley es medio mundo. Bueno, llega la clave, le tengo que explicar porque ella nunca me vio. Me ponen esta canción, me vuelvo loco. Pará, ¿bailaste este tema? No todavía. No vale. Estoy esperando que venga Miley, cuando venga Miley yo quiero ser el grupo soporte de Miley. Y lo que sí hicimos el año pasado es musical de Frozen, Libros Hoy. Yo quiero. Bueno, lo vamos a hacer de nuevo. Aire, estamos para Elsa y Ana, lo hacemos juntos. Arranca la clave acuática, jefe. Señor. Y está preparada Adila, el equipo verde arrancará. Un minuto y medio, seis palabras. Yo les voy a mostrar a las capitanas las palabras que tienen que transmitirle mentalmente a sus participantes. Ellas tienen que elegir tres de todas las pistas que hay, las que les parezcan que sean las mejores. Si no aciertan, pasa la próxima palabra. La próxima palabra son seis en total. ¿Arrancamos? Vamos. Arranca el equipo verde. Sí, señor. Decimos, esto es combate. Combate. Animal. Perro. Montar. Caballo. Correcto. Cine. Pantalla. Largometraje. Película. Correcto. Vueltas. Bicicleta. Sortija. No sé qué es. Paso. Chicos. Adivinanza. Incorrecto, la palabra era calesita. Sol. Luna. Aumento. Lentes. Eh, lentes. Lentes de sol. Incorrecto, la palabra era anteojos. Eh, publicidad. Propaganda. Eh, calle. Eh, Paso. Mensaje. Publicidad. Incorrecto, la palabra era cartel. Cortar. Tijera. Correcto. Y de ese modo. Última, sí señor. Completamos cuántas respuestas correctas para Dalila. Tres respuestas correctas para Dalila. Tres para Dalila. Y es el turno de Delfina. Se ponía nerviosa, Delfina la quería aconsejar. Perdón, me pone muy nerviosa porque es como... Como, ay, como no te vas a contar, sí. Dalila, ¿no sabés lo que es una sortija? No, no. Es de Gualeguaychú ella. No, sortija es la que le tiene que dar conga, así todos tenemos fiesta. Sortija es también anillo. Sortija acá es en la calecita. No sé cómo es en Gualeguaychú, si le llaman, le deben llamar sortija. Sí, sí señor. Es una cosa de metal, tiene la pera el hombre de la calecita. Perdón, dice Ana que en los pueblos no hay. En Arrecípes... ¿Cómo no hay? No mienta porque yo también soy de pueblo. En Gualeguaychú hay una calecita y está el hombre haciendo así para que gire la... Pero después viene uno con una pera de madera con la sortija. El que saca la sortija se gana una vuelta gratis. Claro. No, nunca me pasó eso en Gualeguaychú. Los están estafando. Si van a la calecita en Gualeguaychú... Exija su sortija. Yo le digo los están estafando. Pero en Gualeguaychú mueven todo, no mueven la sortija. No, tres pesos la vueltita en Galecita y no hay premio. No hay... Hace 20 años. Denúncielo, señorita. No hay sorteo. A ver la Cámara de Comercio de Gualeguaychú. Por favor. Hagan una investigación. Tenemos sortija en las galecitas. En su próximo programa, sortija para todos. Ahí viene Paula. Bueno, sortija sí había en la recita entonces. Claro, obvio. Perfecto. Esto es... Combate, combate, combate. A ver. Miedo. Terror. Mike Wazowski. Monster. Monstro. Asustar. Correcto. Piel. Crema. Dibujo. Tatuaje. Correcto. Pelo. Sombrero. Eh... Dientes. Paso. Peinar. Ah, eh... Peine. Incorrecto. La palabra era cepillo. Imagen. Foto. Eh... Blanco y negro. Eh... Diario. Canal. Tele. Incorrecto. La palabra era televisor. Eh... Caliente. Pava. Caldo. Sopa. Correcto. Bisagra. Cuarta. Correcto. Muy bien. Qué cantidad de respuestas correctas para Paula. Cuatro respuestas correctas para Paula. Cuatro respuestas tiene que volver, Cintia. Porque se va a colgar azul. Azul, azul, sortija, si conoces. Sí, sí, sortija, sí. Hoy cumpleaños, 19 años, Cintia. Yo lo que haría con 19 años. Bueno, carácter. Lo que ha hecho, señorita. Es el momento... Está muy bien, jefe. Todos, 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 disfrutamos cada momento de la vida. Es el momento de azul... ¿Qué pasa, chica? Es que somos del fami, ya no... Por favor, hashtag Capitanas Combate. Hashtag Capitanas Combate. Sí, un mimo para las capitanas. Díganle lo que piensan, muchachos. Yo, a dónde voy, me hablan de las capitanas de combate. Mientanle. Por favor. Es el momento de azul. Esto es... No, jefe, ¿cómo mientanle? No, jefe. No, digo, que si piensan algo feo, que no se lo digan. No, de feneza no lo banco, jefe. Esto es... Combate. Vamos. Cargón. Asado. Nariz. Correcto. Correcto. Nariz. Olor. Papel. Paso. Mocos. Refrío. Incorrecto, era pañuelo. Cabeza. Pelo. Accesorio. Sombrero. Correcto. Correcto. Amarillo. Pato. Fruta. Pera. Plátano. Banana. Correcto. Tapa. Tupper. Envase. Gaseosa. Bebida. Botella. Correcto. Cuello. Collar. Correcto. Muy bien. Cantidad de respuestas correctas, jefe. Le digo cinco respuestas correctas para azul. Cinco respuestas correctas. Le tienen que poner un baño más cerca, jefe. Y ahí, acá está Delfina. No fue ese el problema esta vez, señor. No, no, está bien, no, está bien. Porque él tiene un lugar especial. Tiene un sillón. Ve. Donde nadie lo puede ver. Nadie lo puede ver. Tiene todas las pantallas 4K y todo. Se me corrió el cortinado que tengo y no veía la pantalla. Es el momento de sol. La lista Delfina, tened esto por favor. Esto es combate. Bate. Bate. Playa. Sombrilla. Guitarra. Pong. Correcto. Porcelana. Muñeco. Café. Tetera. Desayuno. Taza. Correcto. Pelota. Vole. Set. Vole. Raqueta. Tenis. Correcto. Transporte. Colectivo. Cielo. Avión. Correcto. Fuego. Carbón. Erupción. Volcán. Correcto. Estrella. Noche. Día. Luna. Calor. Sol. Correcto. Y última palabra. Sí, señor. Puntaje ideal. Recuesta correcta para Sol. Muy bien. 6 de 6. Metió Sol, jefe. Muy bueno. Pero muy bien. ¿Qué pasa si al final le decía vos? No, tiene que usar la de la lista, ¿no? Sí. Claro, tiene que usar la de la lista. Ese momento de Anita. Anita, ¿en Puan había sortija? No, no, no. Había calecita y la que está en el pueblo, pero sortija no. ¿Cómo no hay sortija en Puan? No, no. Gracias que había caballitos y que había tuto y eso. Vamos a ser sinceros. Pero hay sortija toda la vida. ¿Cómo no hay sortija? Pero es como un robo más. No, se la dan al que quieren. Eso es sabido. Confesad algo a mi mamá. No queda bien lo que digo. A mi mamá cogió el de la sortija porque... No, 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 no. Nadie lo escuchó. No, 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 no. Mandamos un saludo a los amigos de Chequeado. Ahí viene Anita. Esto es combate. Combate. A ver. Hoy no trajo el filtro. Agua. Mar. Timón. Barco. Correcto. Transporte. Colectivo. Correcto. Set. Celular. Paso. Enchufe. Cargador. Correcto. Yerba. Mate. Correcto. AM. Radio. Correcto. Pintor. Paso. Marco. Paso. Galería. Dalí. Incorrecto. La palabra era cuadro. Ay, casi, casi. Muy bien, jefe. Última. Sí, señor. Cinco. Sí, señor. Cinco de seis. ¿Algún crimen que quiera confesar de la familia? No, ¿por qué? Porque sí digo que la madre le coimea. Una cosa hermosa. Para no aguantársela a ella. A ver, ahí viene Jerko. ¿Cómo está, jefe, esto? ¿Cómo vamos? Trece puntos para el equipo verde. Diez puntos para el equipo rojo. Ay, 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 ay. Todo puede pasar. Sí, señor. Ahí viene Kevin. Tenés, Dolfina. Esto es combate. Combate. Boca. Cara. Muela. Diente. Correcto. Campeonato. Torneo. Ganador. Copa. Copa. Puesto. Incorrecto. La palabra era trofeo. Cerradura. Manija. Manojo. Candado. Puerta. Cerradura. Paso. Incorrecto. La palabra era llave. Hinchada. Eh, tribuna. Partido. Eh, no sé. Ariendo. Campo. Dale, dale. Eh, pasa. Incorrecto. La palabra era cancha. Eh, peces. Pecera. Correcto. Voz. Canto. Escenario. Veinte segundos. Eh, teatro. Amplificar. Eh, paso. Incorrecto. La palabra era micrófono. Micrófono era. Entonces, jefe, cantidad de respuestas correctas para Kevin. Dos respuestas correctas para Kevin. Dos respuestas correctas. Y entonces, trece para el equipo verde, doce para el equipo rojo. Trece para el equipo verde, doce para el equipo rojo. Y todavía falta, jefe. No sé por qué están festejando, señor. Yo tampoco, pero acá no hay más nadie. Será por el cumpleaños de Sol, porque este juego no terminó aún. Este juego no terminó, señores. Falta una ronda y le toca a la cumplaniera, justamente. Le toca a la cumplaniera. Sí, azul. Vamos. Azul, azul nuevamente. Todavía falta. Claro, no sé por qué festejar. No sabíamos, no sabíamos. Azul. Estamos mayor. Está mayor, azul, diecinueve cumplió. Azul se la solicita en caja. Azul. No sé, no sé. Acá dice azul, ¿por qué va primera? No entiendo, azul, cuál es la pregunta. Y ustedes lo pueden vivir hasta combate más extremo. ¿Qué pasó? Va a Dali primera. Jefe. A ver. Azul dice que va a Dali primera. Anita está acá. Jefe, usted me dice qué hacemos. Cualquiera de las tres puede jugar. Cualquiera, la que quiera puede jugar. Ahí está. Ahí viene Anita. A ver. Cintia ya está preparada. A ver, téngalo. Perfecto. Arroba Cami, guión bajo Rivero 1. Dice, juro que Delfina, Jerez Bosco y Cintia Fernández me hacen matar de risa. Son las mejores, capitanas. Hashtag combate más extremo. Vieron que no fue, no era un muchacho baboso, nada. A una chica que rescata su tarea, como debe ser. Ahí viene Anita. El equipo verde lo tiene ahí a tiro. Si gana este juego, gana el día. A ver si lo puede cerrar. Esto es combate, combate. Pilariar. Bicicleta. Correcto. Teclado. Piano. Mouse. Computadora. Correcto. Remera. Paso. Fútbol. Paso. Jugador. Partido. Incorrecto. La palabra era camiseta. Roja. Paso. Fruta. Manzana. Correcto. Electrónico. Paso. Mensaje. Celular. Cartero. Corrío. Correcto. Cumbre. Montaña. Correcto. Jefe, cantidad de respuestas correctas para Anita. Cinco respuestas correctas para Anita. Bien, Anita. Le pifió la camiseta nada más. Y ahora cierra el juego. Bien. Sol, que tiene que acertar las seis. Tiene que acertar las seis. Sin presión. Sin presión para Sol, que tuvo esta discusión con Paula. Ya mediaste entre ellas, le dijiste que recapaciten. Sí, tomé medidas con un centímetro. ¿Qué voy a hacer, señor? Yo no sé, qué sé yo. No soy capitán. Bueno, yo estoy aprendiendo. Ahí viene Sol a ver qué tal le va. Esto es... Combate, combate, combate. Agua. Mar. Nadar. José. Epileta. Correcto. Números. Calculadora. Correcto. Perro. Correa. Calcio. Huesos. Correcto. Zapatilla. Cordón. Correcto. Sombra. Eh... Película. Tronco. Madera. Raíz. Árbol. Correcto. Peaje. Auto. Velocidad. Paso. Peaje. Ay, lo dije de nuevo, perdón. Banquina. Control. Incorrecto. Incorrecto. La palabra era autopista. La última le faltó. Y entonces, jefe... Entonces el juego es para el equipo verde. ¡Ah, vamos a chernar el equipo verde! El día es para el equipo verde.